Más de 7 millones de seguidores. Es el número de seguidores que tengo ahora mismo en mi cuenta Instagram. Y después de muchos años de errores, de tonterías, yo quiero decirte todos los secretos, las técnicas muy importantes que nadie te está diciendo para que puedas desarrollar tu comunidad en Instagram. Y todo lo que sé hoy en día, he hecho muchos esfuerzos durante años y años para conocer todos estos secretos. Y realmente quiero que evites de perder tiempo y quiero darte directamente todos estos secretos, estas técnicas, todas las cosas muy importantes para que tengas un número importante de seguidores y para sobre todo que seas contento de crecer tu comunidad en Instagram y para que puedas vivir con Instagram, para que tengas más oportunidades, para que tengas más marcas que quieran colaborar contigo o para desarrollar tu negocio o para hacer todas las cosas que son importantes para ti. Y si estás listo, empezamos ya.